...bacalao con guisillo de garbanzo. Cuidado qué recetón nos vamos a marcar para disfrutar del bacalao, un ingrediente que encontramos de muchas formas y siempre delicioso en la bella Málaga. Con la llegada de estas fechas, hay un pescado que se convierte en el auténtico protagonista de nuestros platos y recetas. Nos referimos al bacalao. Y para que nos hablen de las diferentes formas en las que podemos encontrarlo en el mercado y de las peculiaridades del bacalao congelado al punto de sal, estamos en una empresa malagueña donde este pescado tiene especial protagonismo. Soy Manuel, soy el técnico de calidad de la empresa. Nos dedicamos a los productos de la pesca. Nuestro producto estrella es el bacalao. Es un bacalao que viene de Islandia, de primera calidad. Y una de las características de nuestro producto es que ya viene con el punto de sal, por lo que no necesita ser desalado para cocinarlo. El bacalao destaca por su escaso contenido graso y aporta una gran cantidad de proteínas de alto valor biológico. Además, es un pescado rico en vitaminas del tipo A, E, B1, B2, B3 y C. Os voy a contar el truco para poder diferenciar el auténtico bacalao. El bacalao tiene una piel muy característica, que es una piel atigrada, que tiene distintas tonalidades. En este caso es de color gris verdoso. En el caso de que nos dieran a consumir bacalao que fuera sin piel, la forma de diferenciarlo de otros productos sería a través de la textura. El bacalao forma una serie de lascas muy características cuando se desmiga el producto. Desde esta empresa se escogen las mejores piezas de bacalao de Islandia para ofrecer así los mejores cortes. ¡Qué bueno, por favor! ¡Qué rico! ¡Qué versátil es el bacalao! Es que nos permite desde buñuelos, que es típico, los buñuelitos, las tortillitas de bacalao, hablamos de una tortilla de bacalao en salsa verde, hablamos de guisos con bacalao y en este caso el bacalao que va a estar pero no mezclado dentro del guiso. Vamos a hacer el bacalao por un lado y el guisillo de guarnición con garbancitos, espinacas... Bueno, bueno, vamos a ver los ingredientes y empezamos. Que digo yo, que ya estoy tardando en empezar a cocinar. Bacalao, azafrán, pimentón dulce, comino molido, espinacas frescas, calabaza, cebolla, también laurel, tomate, huevo, rebanadas de pan, dientes de ajo, almendras, garbanzos y perejil fresco. Familia, pues vamos a empezar con nuestra receta. Ya habéis visto los ingredientes. No os asustéis porque tenemos ingredientes para lo que es el guisillo pero también ingredientes para hacer un majao. Y es que el guisillo de garbanzos, el toquecito bueno, se lo va a dar el majao que le vamos a hacer. Que además lo podéis hacer en mortero, en jarra, como queráis, lo que tengáis, lo más cómodo. Incluso muchas veces lo mezclamos si hace falta. No tenéis mortero, pues se puede hacer picadito con el cuchillo y todo mezclado en un cuenquecito. Son opciones siempre. La cocina de verdad es un mundo libre. Vamos a adaptar la cocina a lo que tenemos en casa, a los ingredientes que tenemos en casa, a las herramientas que tenemos en casa. Lo importante, cocinar y divertirnos cocinando. No nos preocupemos si... ¿Sabéis que la receta tarda más o menos tiempo? No pasa nada. La cocina no se pierde el tiempo, se invierte. Tengo que escribir un libro de frases, ¿eh? Tengo que escribir un libro de frases. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner o utilizar en esta receta huevo cocido. Tengo agua hirviendo, vamos a cocer los huevos. Pues lo primero, cocer huevos, muy sencillo, lo hemos hecho en muchas ocasiones y lo seguiremos haciendo porque es algo que forma parte de nuestro día a día en la cocina. Agua hirviendo, echo un puñadito de sal, que dice, cuenta la leyenda y la tradición, que permite que se pelen mejor un poquito después los huevos y no se partan tanto. Para añadirlos, en este caso el recipiente no tiene mucho fondo, pero cuando tiene mucha agua, si dejamos caer el huevo desde arriba, ¡pah!, golpea el fondo y se parte. Entonces, lo ponemos con una cucharita y lo dejamos así suavemente caer. Lo ponemos así, lo dejamos caer, mira, incluso dejándolo caer, el cambio de temperatura hace a veces, pero no pasa nada porque, insisto, ¿veis? Cocción no muy fuerte para que no, digamos, choquen entre ellos. Tiempo, mira, se acaba de partirse también. Tiempo, ¿qué le vamos a dar? 12 minutos, clavado de reloj, ¿eh? A los 12 minutos apartaremos los huevos y en ese momento dejamos que se enfríen. Le podéis incluso, le quitamos el agua caliente y lo dejamos que se enfríe un poquito bajo el grifo de agua fresquita. Vámonos con el majao. Nos traemos, por ejemplo, de momento vamos a utilizar el pan, el ajo y la almendra. El resto de ingredientes que lleva el majao se pueden utilizar o no lo vamos a necesitar cocinar, pero esto sí. Cogemos la cacerolita donde vamos a hacer nuestro guisillo, le doy temperatura, echamos chorreón generoso de virgen extra porque el pan después hace el efecto más de alena y absorbe aceite. Entonces vamos a cubrir la base. Voy echando hasta que el virgen extra cubre la base. Parece que es mucho, creedme que no es tanto. Veréis, ahí, he cubierto la base. Fijaros la botella. Estamos hablando un dedo y medio como mucho, le hemos quitado, que tampoco parece que es una barbaridad. Bueno, pues ahí echamos almendras que se vayan dorando y voy a echar los dientes de ajo. Y los dientes de ajo ya sabéis que lo que hacemos es que le golpeamos. Damos el golpecito, plas, plas y plas. Y lo he hecho también, primero, para que el ajo se fría. No es lo mismo un majao con un ajo cocido o un ajo crudo que un majao con un ajito frito. Pero además, el ajo ahí ya me está dando saborcito. Va a empezar a dar sabor en ese aceitito, que es también lo que me interesa. Esto fuera, teniendo siempre recogida la cocina. Tres rebanadas de pan que utilizaremos también y nos vamos organizando. Fijaros, en un momentito. Huevos cociendo, almendras y ajitos friéndose. El pan preparado. Vamos con las verduras. Nos vamos organizando en tiempo y nos traemos. Estas verduras que yo os propongo, pero que pueden ser otras. No pasa nada. Por ejemplo, yo le voy a poner cebolla. En lugar de cebolla, cebolleta. En lugar de calabaza, zanahoria o calabacín. ¿Por qué no? Si son de la misma familia, al fin y al cabo, la calabaza y el calabacín. Pues cogemos cebolla. Le doy un cortecito. Le quito esta parte. Parto por la mitad. Y vamos a cortar pequeñito. Como muy grande, como muy grande, el tamaño límite nos lo va a marcar el garbanzo. No vamos a cortar más grande que el garbanzo. En este caso, ¿veis? Estamos cortando más pequeñito todavía. Tengo las almendras al fuego. Que tened cuidado, que no se me vayan a quemar. Voy a terminar de picar esta cebollita. Y estos platos, estos guisillos. Esto es verdad que es típico de Semana Santa, pero un guisillo de estos en cualquier día que amanecemos con un poquito de frío. Esto nos va bien de guarnición, no solo de bacalao. De otro pescadito. ¿Por qué no vamos a hacer una lubina, por ejemplo? Vamos a hacerla sin miedo. O tenemos un poquito de rosada. Vamos a hacer una rosadita con guisillo. ¿Quién dijo miedo? Ya se están dorando las almendras. Vamos a apartarlas con un platito, un cuenco. Venga. Lo apartamos y después habrá que pelar los ajos. Aquí. Hemos frito un poco. Y ahora en este aceitito que ya está caliente, aquí sí añadimos el pan. Fijaros la diferencia. Las almendras y el ajo lo pongo cuando el aceite todavía está frío, para que vaya dando sabor, se vaya aromatizando, pero la rebanada de pan cuando está caliente, para que no absorba mucho, para que se forme como una costra rápida. Y voy a poner dos rebanadas y la tercera, ¿por qué la dejo para el final? Porque esto nunca se utiliza. La gente llega y dice, no, el borde... Vamos a utilizar estos pan, estos cortezas, no le pasa nada. A freír la cortecita también. Yo siempre, esa que muchas veces a lo mejor los niños, papi, es que yo no me gusta, eso es pan. Si no lo guardáis, y mira qué uso más bueno le damos en un majado. Nos permite el reutilizar, en fin, el aprovechar. Vámonos. Vamos a que esto se dore. Un pelín, que el aceite está caliente, no lo vamos a dejar mucho tiempo. ¿Veis? Ya está dorado este. Este también así un poquito. ¿Qué? ¿Que se quiere quedar encima, no? No puedes. Y este, a ver si yo soy capaz de dar la vuelta aquí. Aquí. Así. Si lo hubiera puesto con el aceite frío, hubiera absorbido mucho más aceite el pan. Hubiera hecho el efecto esponja y hubiera absorbido. Tengo los huevitos ahí, 12 minutos, recuerdo, ya le faltan menos, evidentemente. Cocción suave. El agua hierve a 100 grados. Si hierve mucho, hierve mucho a 100 grados. Si hierve suave, hierve suave a 100 grados. 100 grados. La única forma de que supere esa temperatura es el dentro de las ollas a presión. Que al haber más presión, pues el agua está cociendo a más temperatura. Pero el agua, así, en una cacerola, sea esta, sea esa, fuego, alto, fuego, flojo, si está hirviendo, 100 grados. Pan frito fuera. Lo ponemos por aquí. Si viene el pan con un poquito de aceite, ¿veis? Aquí, no os preocupéis porque todo lo que estoy poniendo aquí, después el majao, va de vuelta a la cacerola. Pan frito, además, nos va a permitir un toque más de brillo. Hace que los majaos tengan ese saborcito a pan frito y el brillo, que es importante. Vámonos con la cebolla. Dentro de la cacerola, con cuidado que no nos salpique mucho. Añadimos. Voy a aprovechar bien. Aquí. Y aquí. Voy a bajar un poco el fuego. Si no, corro el peligro, que seme, que me da cebolla. Vamos a darle un fuego medio. Que se vaya sofriendo. Ahí. Momento sublime, el de los guisos. Sublime. Una cocina oliendo a guiso. Bravo. Calabaza. Calabaza, fijaros, aproximadamente un cuarto de kilo de calabaza, aproximadamente. Tenéis 350, 350. Enrique, tengo 180. Pues 180. Un poquito. Vamos a coger. Cortamos, por ejemplo. Vamos a cortar como si fueran unas rebanadas, así. Con cuidado siempre. Y una vez que las tenéis así, troceadas, ¿eh? No hace falta ni que sea más grande, más pequeña. Le voy dando unos cortes. Calabaza, ya sabéis que podemos disfrutar de ellas en verano y en invierno. Tenemos calabaza todo el año. Lo único que cambia es que según sea de verano o invierno. Una tiene más o menos agua. Suele estar más, la corteza más o menos dura. La carne más o menos arenosa, como da esa sensación. Pero en cocciones como esta, como son los guisos, cualquiera está buenísima. Quizá para asar os interesa más. A mí, por ejemplo, particularmente me gusta para asar más la calabaza de verano. Para asar. Pero para este tipo de recetas, cualquiera. Cortamos. Yo echo de una en una. Otra posibilidad es, respetamos la forma. Hacemos así. Ponemos todas, una encima de la otra. Y cortamos. Con mucho cuidado. Voy cortando. Mira, que se quiere escapar por un lado. Bueno. Se ha desmoronado, se ha caído el castillo. Y como yo no voy a perder ni un momento en rearmarlo, porque no merece la pena, termino de picar así. Y listo. Vámonos. ¿Dónde vamos con la calabaza? Vámonos, familia. A la cacerola. Calabacita buena. Que va a llevar nuestro guiso. O mejor, guisillo. Es que lo estoy llamando guisillo porque no es un guiso. No va a ser una cacerola entera llena de guiso. Oh, cuchareo. No, no. Guisillo porque es como una especie, ya lo digo, de guarnición. Le damos aquí. Le pongo una hojita de laurel también. Vente conmigo. Plan. Y ahora, vamos a añadir el pimentón. Pero, justo después del pimentón, ya sabéis, para que no se queme, le vamos a añadir el tomate. Cogemos, quito los tallos al tomate y me lo voy a preparar. Y una vez que tenga el tomate picado, en ese momento sí, ya añadimos el pimentón. Que no hay peligro de que se me queme porque puedo reaccionar a tiempo. Si por alguna razón echáis el pimentón, se os ha olvidado y veis que se os va a quemar rápidamente un vasito, nada, medio vasito de agua y no hay problema. Un chorroncito de vino y no hay problema. Aunque lo retireis del fuego, porque a veces ya con la temperatura que tiene puede que se os termine quemando. Y si quema el pimentón, pues amarga un poquito. Cogemos el tomate, corto y lo pico un poco. Picamos así. Otro por aquí. Bueno, 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 cómo huele ya esta cocina. Qué maravilla, ya está dándole olorcito. Ya el aceite había cogido olorcito a ajito. Pero ahora mismo con la cebollita y el laurel, que el laurel parece que no, pero le da el calor por abajo, el vapor ese que sube. Y huele bien, ¿eh? Vámonos. Y el otro tomate, que también le damos unos cortes. Si veis, lo estamos cortando de forma tranquilamente generosa. No pasa nada, uno más grande que otro, un trocito más alargado, otro más estrecho. Nada, no pasa nada así. De hecho, incluso si queréis en casa y tenéis tomate frito, podéis echarle el equivalente a una cucharada de tomate. Haceros unidad de tomate frito por cada cucharada de tomate. Tres cucharadas de tomate frito equivalen a tres tomates más o menos así. Y ya está, no hay que complicarse. O trituramos el tomate con la batidora o lo rallamos. No nos importa tanto el tamaño ni la forma de los ingredientes. Lo que nos importa, sobre todo, es el sabor que va a tener al final. Pues vámonos. Tengo el tomate preparado. La calabaza la rehogo un poco porque el sabor de la calabaza cocida no es el mismo que el sabor de esa calabaza que hemos marcado un poquito al fuego. Me traigo pimentón. Le ponemos una cucharada aproximada. Sopera ahí, bien de pimentón. Ole el arte. Ya sabéis lo que es el arte, ¿no? Decía el chiste. Dice, a ver hijo, ¿qué es el arte? Dice, el arte es pasar mucho frío. Es que está hoy agudo, ¿eh? Remuevo, afortunadamente, yo he dicho, y lo repito, hasta la saciedad. Afortunadamente, la naturaleza quiso que cocinara y que no contara muchos chistes ni que cantara por el bien de la humanidad. Porque la música es otra de mis asignaturas pendientes. Removemos y vamos a dejar tranquilamente, fijaros, los huevos les faltan todavía un poquito, muy poquito. Los vamos a apartar, les falta un minuto. Los vamos a mantener... Bueno, lo voy a apartar delante vuestra, vamos. Espero, un minutito y ya está. Y el tomate, que lo que vamos a hacer es freírlo. Freír el tomate significa que se evapore el agua que tiene. Cuando vayáis viendo que el tomate está como más sequito, en ese momento podemos continuar con la receta sin problema. Pues venga, limpio la tabla y en el momento que limpie la tabla, que voy a quitar todo el jugo del tomate. Lo quito primero con una servilleta porque si no... ¡Ey! Me quedan las valletas, no veo cómo las pongo. Esto lo dejo aquí de momento. Recogemos. Es que ya que va a cumplir los huevos, pues me interesa que veáis bien lo fácil que es. Vamos, que lo que voy a hacer es enfriarlos. No tiene otro misterio, pero para que no haya ningún tipo de duda... ¡Ahí! Pues se está cumpliendo los 12 minutos. Y diréis, ¿cómo lo sabe Enrique? Enrique no es que tenga ojos maravillosos con cronómetro. Es porque tenemos un reloj grande ahí detrás. No. Porque tengo a mi compañera Carmela, a la Picatoste, que le llamamos. Es que se llama Picatoste de apellido, no es que le llame yo la Picatoste. Que cuando yo echo los huevos digo 12 minutos y tiene un cronómetro y le pone. Entonces, a los 12 minutos, ya, ya está. Pues dicho y hecho, quito el agua, fijaros, vamos a, con cuidado, quito el agua caliente, con cuidado. Y cuando he quitado el agua caliente, abro grifo de agua fría y los cubro de agua fría. Y tan sencillo como esto, los dejo ahí, cubiertos con agua fría. Nada, unos minutitos para que pierdan esa primera temperatura y empiecen a no seguir cociéndose. A ver, ya está frío, al cambiarlo con agua fría. Lo dejamos ahí, familia, sofreímos el tomate hasta que esté bien frito y continuamos con la receta, justo después de este repaso. Cocer dos huevos en agua hirviendo con sal durante 12 minutos. Por otro lado, freír las almendras, los dientes de ajo enteros y golpeados y el pan en virgen extra. Apartar y reservar. En el mismo aceite, rehogar la cebolla picada junto con la calabaza troceada y una hoja de laurel. Añadir una cucharada de pimentón y los tomates picados. Dejar cocinar hasta que el tomate esté bien frito. Continuamos en la capital malagueña, donde estamos visitando una empresa con una larga trayectoria en el mundo del pescado y marisco congelado. Y en donde hoy estamos aprendiendo a reconocer el mejor bacalao congelado al punto de sal. Un auténtico manjar para los amantes de este exquisito pescado. Nosotros recibimos de Islandia un producto que es de primera calidad. Lo que hacemos en la fábrica es porcionarlo y vamos a obtener una cola, un centro, una porción de menú, un lomo extra, una espina. Y el producto que es de mayor valor comercial, que es el lomo jumbo 500, que es el producto de más calidad. El bacalao es el pescado blanco más consumido en España después de la merluza. Además de ser rico en ácidos grasos omega 3, tiene un sabor y una textura que resultan inigualables. Aquí podéis encontrar algunas de las presentaciones de nuestros productos. Son productos de primera calidad y para finalizar quería daros un pequeño consejo para descongelar todos los productos ultracongelados. Que serían en el frigorífico, en la bandeja de abajo, el producto lo colocaríamos sobre una rejilla y luego ya lo cocinaríamos a nuestro gusto. No concebimos la cocina tradicional de Cuaresma sin bacalao. Cada corte admite una forma diferente de preparación. Rey de potajes, cazuelas, tortillas y revueltos. El bacalao siempre nos depara gratas sorpresas en la cocina. Gratas sorpresas en la cocina siempre, siempre es bienvenido. Y la verdad que el bacalao, fijaros, surge un poco el bacalao, que este viene de salado, surge casi por casualidad. Porque iban marineros buscando las ballenas, iban por el norte de Europa e iban buscando las ballenas. Entonces cogían las ballenas y para alimentarse ellos cogían el bacalao. Y se dieron cuenta que la ballena tenía mucha grasa, pero que el bacalao cuando le ponían sal aguantaba mucho más tiempo que las ballenas. Que la carne de ballena. Y entonces dijeron, oye, si cambiamos y en vez de ballena nos traemos bacalao. Un poquito así la historia, no que fuera exactamente así. Y entonces los balleneros buscando ballenas fueron los que descubrieron el salazón del bacalao. Y al final, fijaros qué producto que ahora está en las mejores mesas de los mejores restaurantes, pero que durante muchos años el bacalao era comida de casas humildes. Y las clases más pudientes, comer bacalao era como, yo no como bacalao, que eso es comida del pueblo, yo no quiero. Pues fijaros qué cosa más rica. Así es que al final, la gastronomía andaluza es una gastronomía popular. Como todo arte, si no se aplica de forma cotidiana, no permanece en el tiempo. Y ese es el gran tesoro de nuestra gastronomía. Que es la fuente popular la que la ha mantenido y la que lo mantiene durante todo este tiempo y durante toda su historia. Añadimos los garbanzos. Cuando digo fuente popular, madres e hijas, no hijos. Madres, hijas y abuelas, porque eran las mujeres de esta bendita tierra, las que han transmitido de generación a generación la receta y el cuidado y cariño por el recetario andaluz. Los hombres hemos empezado a cocinar históricamente de forma reciente. Bueno, hemos echado los garbanzos y ahora vamos a añadir espinacas. Fijaros, las espinacas podemos añadir o las espinacas congeladas, que se llaman ladrillos de espinacas, porque son como ladrillos, pero eso hay que cocerlas antes. En este caso, espinaquitas frescas. Y le añadimos sin miedo. Vamos a añadir un montón de espinacas. Parece que, bueno, aquí tenemos espinacas ya para ocho años. No, esta espinaca tiene muchísima agua y en cuanto le da calor, se rinde. Se viene un poquito abajo. Lo único que hemos hecho, bien lavadas, para que no tengan nada de tierra. Esto fuera. Vamos a empezar a mezclar. Al principio, la que está abajo, en contacto con el calor, se va a empezar a rendir. Pero con paciencia, vamos a darle con paciencia. Así, poquito a poco, ¿veis? De abajo hacia arriba. Ocupaba toda la cacerola, la espinaca, ¿vale? Pues vais a ver, poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa. Voy a ir cogiendo de aquí abajo. Vamos llevando hacia arriba. De abajo arriba. ¡Epa! Y que te va a salir por aquí. De abajo arriba. Y ya, ya no va ocupando toda la cacerola, ya va ocupando la mitad, ¿eh? Yo sigo moviendo, ¿ya? ¿Dónde están todas las espinacas esas que había? Bueno, pues ya van siendo menos. Sigo moviendo. Es que esto nos pasa con la espinaca, la que es congelada, pero la que es fresca, tranquilidad, ¿eh? Se dice que una ración generosa de espinaca fresca para una persona, si la vamos a cocer, o sea, la vamos a cocinar al fuego, rondan los 400 gramos de espinaca. Cero una idea. 400 gramos de espinaca pueden ser casi dos bolsas de esas espinacas que venden ya limpias. Dos. Esta la pones al fuego y se queda en nada. Otra cosa es que no la comamos en ensalada, ¿eh? Pero mirad, todas las espinacas que teníamos en la cacerola, ahí las tenéis. Fijaros lo que se está quedando. En nada. Bueno, pues vamos a dejar que se siga sofriendo un poco. Fuego suave, le vamos a dar. Un poquito de fuego suave aquí. Aquí, golpeamos, porque si yo estoy cocinando con bacalao, hay quien me puede decir, Enrique, vale, estamos respetando la época del año y no cocinamos con carne. Pero si quisiéramos hacer esta receta, el guisillo y ponerle encima una carne, ¿qué nos recomendaría? Yo, aquí y ahora, el pollo. Bueno, aquí estamos y seguimos entre fogones, como siempre. Y sabéis que este fin de semana he quedado con los amigos para ver un partido de fútbol en mi casa. Nos lo vamos a pasar de escándalo. Y claro, estaba pensando qué poner para picar cuando de pronto se me ha encendido la bombilla. Unas buenas piezas de pollo realzada. Puedo preparar unas deliciosas alitas de pollo en salsa barbacoa, unos crujientes nuggets o incluso unas brochetas de pollo. Y es que con pollo Sada tengo la garantía de que cada una de mis recetas tendrá todo el sabor y la calidad que mis amigos se merecen. Porque Grupo Sada cuida la producción desde el origen hasta los últimos detalles. Por eso, pollo Sada son líderes del sector. Haz como yo y pide pollo real. De Sada a tu carnicero de confianza. Porque pollo Sada es tu pollo. Es pollo andaluz. A ver cómo va mi guisillo por aquí, que lo tengo abandonado. No, nunca no lo voy a tener abandonado. Bueno, bueno, pues esto, marcha. Fijaros las espinacas rendidas, la calabaza empieza a estar tierna ya. Y si la calabaza está tierna y los garbanzos, hemos partido por hacerlo versátil, por hacerlo rápido, de unos garbanzos cocidos que tenemos fácilmente a nuestra disposición. Te lo encontramos en cualquier lugar. Pues, bueno, en cualquier lugar no. En lo alto del Himalaya no hay garbanzos cocidos. Digo, en cualquier tienda cercana al barrio. Pues baja un poco el fuego y vámonos con el majao. Súper sencillo nuestro majao. Vámonos. Vamos a coger. Primero, voy a buscar los ajitos. Que habíamos puesto tres dientes de ajo enteros y golpeados. Añadimos uno por aquí. Vamos a poner otro por aquí. Se pelan súper bien, súper fácil. Y otro por ahí. Tres dientes de ajo. Vamos a poner las almendras. Vamos a poner el pan. Además, azafrán. Un toquecito de azafrán, pero en hebra, no colorante. Azafrán, ¿qué le vamos a poner? Que esto le da auténtico sabor y aroma. Comino molido. Le va al bacalao de escándalo. Aproximadamente una cucharilla. Ponemos un poquito así. Pip, 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 pip. ¡Ay, qué rico está el comino, por favor! Le voy a poner perejil, tal cual. Y ahora, sal, que no le he puesto nada de sal. Al bacalao no le voy a poner sal, pero al guisillo sí. Sal. Y ya sabéis que a mí me gusta ponerle un toquecito de pimienta. Pip, 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 pip. Pip y pimienta. Cantidad aproximada de agua que le he hecho. Para entendernos, el equivalente a medio vaso de agua. Un vaso. No pasa nada si ponéis un poco más o menos, porque después yo le voy a poner en torno a esto. ¿Veis? Con que si quito el pan habrá como, yo creo que medio vaso o tres cuartos vasos. Digo que no importa, porque después lo dejamos tranquilamente al fuego más tiempo y simplemente dejamos que se evapore. Que ponéis un par de vasos. Pues un par de vasos lo vais a mantener al fuego hasta que tenga la textura que os guste. En este caso yo busco una textura cremosa. A ver, vamos a poner así, aquí. Ahí. Que vaya metiéndose debajo del caldito. El pan, vamos, para adentro pan, que te voy a partir. Ahí. Tenemos que majar bien, ¿eh? ¿Cómo huele el majao? Por favor, qué cosa más rica. Majaillo, majaillo. Lo voy a majar bien, ¿eh? Lo voy a triturar bien. Así. Y kiliquay. Bueno, ya tengo el majao. Voy a preparar directamente la sartén para el bacalao. El bacalao ahora voy al bodegón, que lo tengo allí en el bodegón. Voy por él. Lo voy a ir calentando tranquilamente. Lo pongo aquí, que vaya cogiendo un poquito de temperatura porque el bacalao es importantísimo que la sartén esté muy caliente. Si la sartén no está caliente, el bacalao no se va a hacer a la plancha. Se nos va a cocer. Entonces, venga, golpeamos aquí. Siempre en la mano, ¿eh? No golpéis nunca el cristal. Vamos a añadir el majao y directamente, si queréis el guiso con más agüita, como os decía, pues echar más agüita. A mí me interesa que sea como una especie de guarnición, ¿eh? No quiero el bacalao flotando en agua, no quiero el bacalao flotando en una salsa. Pongo así, así, aprovechamos bien y ahí, y aprovecho. Y una vez que tengo esto, mezclo y fijaros la que se va a liar aquí en un momento. Espinacas, calabaza, garbanzos, vamos mezclando, familias. Y el guisillo, de momento, esta especie de salteaíto que hemos hecho con los garbanzos, lo tenemos totalmente terminado. En unos segundos le atacamos al bacalao que ya tengo preparado, la sartén calentita. Mirad, huevos. Pinta más maravillosa conseguimos, jugosa la yema. Pues el huevo, le doy unos cortes tal cual. Fijaros, ¿eh? Totalmente de forma así, tranquila, por donde caiga. Y echamos el huevo ya en el guisillo. ¿Qué ocurre cuando echamos...? Bueno, 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 bueno. Fijaros la pinta que tiene este guisillo. ¿Qué ocurre cuando echamos...? El guisillo lo podéis mover, ¿eh? De hecho, yo recomiendo moverlo. ¿Qué ocurre? Que yo voy a moverlo mejor y veis que empieza... No, está bien. Os iba a decir que si veis que está muy seco, si estuviera muy, muy seco, con la propia jarrita que tenemos de haber hecho el majado, cogemos un poquito de agua y se la echamos. Pero está bien, me gusta como está. Lo dejo así. Lo que vamos a terminar ya es el bacalao. Tengo aquí sartén bien caliente. Es importante, muy caliente la sartén. Chorrito de virgen extra un poco. Vamos a trocear. Vamos a trocear el pescado. Nos cogemos. Bien seco, importante, el bacalao que esté sequito. Cuando lo descongeláis, hace falta que lo secáis con papel de cocina. Y cortamos unos medallones. Mira, vamos a cortar cuatro. Divido y vencerás. Mitad. Mitad. Y mitad. Y vamos a marcar por el lado primero que queremos que se vea en el plato. Es decir, si lo que queremos que se vea es el lado de la carnecita, el lado opuesto a la piel, pues vamos a marcarlo primero por este lado. Y después le daremos la vuelta. Lo pongo y no lo muevo. Importantísimo. Si empiezo a mover el bacalao ahora mismo, empiezo a soltar agua. Agua así, aceitito por aquí. Muy poco, como veis, el justo para cubrir. Tenemos el guisillo terminado, el bacalao dorándose. Último repaso. Y veis cómo queda y cómo vamos a presentar nuestro bacalao con guisillo de garbán. Sardinas, ureles, postres. Hola amigos, soy Enrique Sánchez, cocinero de Cómetelo. Y quiero presentarte la cocina de Cómetelo. La cocina de aquí, de Andalucía. La de nuestras madres y abuelas. Guisos, arroces, postres, carnes, pescados. Todo en el nuevo libro de tu programa de cocina favorito. Y que ya puedes comprar en librerías y grandes superficies. O bien, llamando al teléfono que aparece en pantalla para que te lo manden a casa. Recuerda, nuevo libro de Cómetelo. Nuevas recetas con todo el sabor de nuestra tierra. Añadir a las verduras rehogadas los garbanzos cocidos y escurridos junto con las espinacas. Por otro lado, hacer el majao disponiendo en una jarra los dientes de ajo pelados, las almendras y el pan reservados. Unas hebras de azafrán, una cucharada de comino, perejil fresco y salpimentar. Batir ayudándonos con un poco de agua y verter sobre los garbanzos. Y dejamos cocinar unos minutos. Agregar entonces los huevos cocidos troceados. Mezclar y reservar hasta el momento de servir. Finalmente, cocinar el bacalao con unas tres cucharadas de virgen extra bien caliente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que me quemo! Venga, vamos apartando. El bacalao aquí tenemos. El guisillo, bueno, este es el, digamos, el emplatado que ponemos al centro. Y ahora os hago uno individual para que lo veáis bien. Ponemos el guisillo calentito. Fijaros, ¿eh? ¡Qué categoría! Decía que no quería un guiso, un guiso caldoso. No, no, no. Es como una especie de guarnición. Ponemos ahí en medio el guiso con trocitos de huevo duro, trocitos de espinaca, garbanzos, el majao de comino. ¡Qué auténtica alegría de receta, además, en esta época del año! Ponemos ahí el guisillo en la base. Es una especie de, una receta, garbanzos con espinaca. Espinaca con garbanzos, que es típica, pues nosotros ya la hicimos en el año anterior. Igual que hemos hecho el potaje de vigilia, pues hacemos esta versión. Y ahora, el bacalao. Fijaros, el bacalao lo podemos presentar. Podéis, o por el lado de la piel, os enseño los dos lados, ¿eh? O por el lado de la carne. ¿Cuál preferís? Yo creo que el de la carne es muy bonito, ¿no? Que se vea, mira qué cosa más bonita. Pongo el bacalao encima. Estoy teniendo una especie de potaje de vigilia, pero diferente, el guisillo de garbanzos en la base y después el bacalao crujiente, toque plancha encima. Lo termino con un chorrito de virgen extra, para que ese bacalao que está encima coja brillito. Hacemos así. Nos coge brillo. Le ponemos ramita de perejil sutil, ¿eh? Un poquito así, mira, una chiquitita. Tampoco vamos así en medio. Que nos coja así un poquito. Me gusta cómo ha quedado. Y familia, tenemos terminado una receta típica de esta época del año, pero que hemos hecho a nuestra versión. Hablamos de bacalao con guisillo de garbanzos. Muchos ingredientes, ¿no? Pero voy a decir los tres mejores. Suerte, salud y que seáis muy felices cuanto más mejor.